bien tenemos aquí un semáforo con calle y carrera está controlado por un contador decodificador 4017 el cual lleva las señales a estas compuertas combinando con estos dios las señales de tal manera que podemos obtener el comportamiento del semáforo real la velocidad del clock la establece el 555 que le envía la señal de clock a este pin en el 4017 este pin que está acá veamos lo funcionario podemos ver que desciende rojo y verde luego este cambio amarillo cuando pasa rojo rojo amarillo y verde tal como es el semáforo normal luego regresa amarillo rojo amarillo y verde se está haciendo los pasos normales de un semáforo obviamente está demasiado rápido eso lo podemos controlar cambiando la el condensador del circuito si ponemos un condensador más grande aquí en el 555 estos pulsos van a ser más lentos y va a dar obviamente una combinación más lenta podemos observar que el semáforo de la calle está siendo controlado por esta comportador y el semáforo de la carrera está siendo controlado por este comportador estos diodos que tenemos aquí me sirven para sumar las señales que necesitamos he marcado las líneas de rojo para el semáforo rojo la línea de amarillo para los semáforos amarillos la línea verde para el semáforo verde de esa manera pues lo podemos tener bien claro el comportamiento es muy sencillo aunque pues obviamente el circuito se ve un poco complejo no va a tener demasiadas conexiones lo que estamos haciendo es simplemente sumando las salidas adecuadamente con estas compuertas para la combinación en el caso del verde este primer verde trabajan estos dos diodos junto con esa comportador que tenemos acá en el caso del amarillo trabaja solamente la comportadora aquí son dos señales que enviamos nomás y en el caso del rojo trabaja esta comportador de aquí pero apoyada por estos seis diodos que son seis señales que combinamos del 40 a 17 para que me dé la salida del rojo lo mismo podemos observar aquí en en el otro semáforo hay un detalle y es que este verde lo estamos tomando de aquí de estas compuertas de estos diodos entonces estos diodos son los que me dan el encendido a este verde no usamos ninguna comportador porque la podemos tomar de aquí el amarillo igualmente mire esta comportador hace encender este amarillo y estos seis diodos combinan las salidas para hacer encender el rojo de esta manera tenemos nuestro semáforo con calle y carreras que es real tal como funciona el semáforo y podemos construir un circuito muy interesante bueno espero que les guste que se entretengan construyendo este circuito y lo vean funcionar perfectamente muchísimas gracias hasta luego